El Gervasio de la Rosa, que tiene un lado del cuerpo Parabilizado ¿Dónde es Raquel? No sé No hay problema No hay problema Hay 3 o 4 años que tengo que saber Hay otro periodista también que estaba Sí Pero no me supo decir el nombre Hoy se derrama por mi alma Ahí está Rosa Núñez El que lo contiene con la canción Fue Rosa que está grabando la canción Me abre esa canción Yo nunca te dejaré Cuando te abrace Fata, más de 23 Ustedes dicen No te mueves Quizás olvidarme No sé Ya, por qué canción Vámonos, vámonos, vámonos Ya Esto es Diario de 3 El diario de todos Todo el que quiera Retrasen las cunetas Buen día Anciones Que se arrastre Después de un buen jengüero Todo el que se quiere pegar a un ceto Que se pegue en un ceto Y se de dos tragos de jengibre A la doctora Esperanta Que lo vamos a ganar Del bispe de miel de ave No se confunda Lo que pasa es que Chago De forma malévola Se lo puso en el bolsillo de atrás Pero sabe que Y eso da bispe por todos los lados Sacar eso del bolsillo de atrás Si eso es bispe ¿Sabes qué? Eso nada más me acuerdo Es del primo Recordarle a los amigos oyentes De nuestra página en la web www.diariode3.com El diario de todos También Nos puede contactar Con comentarios Denuncias Al 809 724 89 62 Tenemos llamada Adelante Buenas Si, buenos días Si, todos días A todos Buen día Señor Señor Un momento Dejándolo ahí a mí Aquí el médico Señor Ya los fascistas Tienen Como siempre La parte de entrada ocupada Ahora Cuando tú sabes la presencia Hay dos tiempos de ambulancia De esos que caigan en sus cajas De las cajas De las cajas esas De las cajas De las cajas De las cajas De las cajas Parece que sí Gracias Pedro Tenemos otra llamada Buenas Adelante Buen día Se fue ¿Sabes que no sabía yo Que existía Antes de que tú entres Santiago? Perdón Una noticia que Nos llamaron Y la habíamos visto antes En Twitter Pero no habíamos reconfirmado Hubo una balacera En un Supermercado Pathmark En Old Bridge Una comunidad De 25 millas De Nueva York En el estado de Nueva Jersey Hay varias personas Tres muertos Incluyendo La persona Que sospecha Que fue quien Irrumpió en este Supermercado Pathmark En New Jersey A eso de las 4 de la mañana El supermercado estaba cerrado Pero lo estaban abasteciendo Y hay policías Agentes del SWAT Se han apersonado En el lugar Desgraciadamente Ocurrió otra balacera En este caso En Estados Unidos En la comunidad De Old Bridge En New Jersey Preocupante Porque recientemente Ocurrió otro Tiroteo similar En el que resultaron Eridas Sin estar en el problema Dos dominicanas Se están soltando Los locos En muchísimos lugares Quiero compartir La denuncia Que nos hace David Fermín Dice Hola Jóvenes El diario De todos Este es el diario De todos Menos para los vecinos De las casas En el reparto Consuelo Desde las 4 de la mañana Llegó una patana Cargada de arroz Y azúcar Que es un individuo Que por segunda vez Ha traído Suponemos que Para especularla Primero haber destruyó El contén Y la acera Regresó esta madrugada Intranquilizando El sueño Y el tránsito ¿Dónde están las autoridades? Se pregunta Altagracia Habla Salami La DGI Amet Y el ayuntamiento Altagracia Habla Salami Habla Salami Dice Altagracia Habla Salami Yo estoy leyendo El mensaje Como llegó Estoy siendo fiel Al mensaje Para no alterar Un mensaje Que vino En todo su contexto Ahí en ese sentido Pero ¿Y cómo llega este tipo A una zona residencial? A las 4 de la mañana Por segunda vez Destruyendo el contén Y las aceras ¿Eh? ¿Cómo llega Y no hay una autoridad Que vaya Y ponga este individuo En su puesto? Mira Lo que Ahorita Estaba yo diciendo De que no sabía Es que existía Una empresa Que se dedicaba A envasar Y a exportar Miel de abeja De la República Dominicana Llamada Punta Rusia Ahí va Pero eso funciona Desde 1985 La Punta Rusia Y lo quiero traer A colación Con una nota positiva De este viernes Como nosotros Estamos vendiendo Una diversidad De productos Desde la República Dominicana De manera calladita Tenemos mercados asegurados En diversos lugares del mundo Y lo de la miel de abeja Debe ser aprovechado Ahora que hay un cambio De autoridad En el Ministerio de Agricultura Para el cuidado De los apiarios Que están diseminados Por todas partes De esta geografía Sobre todo en el norte Hay técnicos Por ejemplo Del Instituto Superior De Agricultura O la Universidad ISA Que ofrecen Mucha orientación A los apicultores Pero recientemente La apicultura Fue afectada Por una especie De hormiga Que diezmó A las abejas En prácticamente Todo este litoral De la República Dominicana Son unos insectos Y ojalá que en la actualidad Haya la orientación suficiente Para que otra vez Los apicultores Regresen A producir miel Porque realmente Es un producto Lleno de muchísimas oportunidades Y ventajas Y ventajas de salud Para los ciudadanos Y las ciudadanas Ahora que la gente Está preocupado Y que están preocupados Con las pendejadas De la moringa Justo es recordarle Que tenemos Desde el nacimiento De nuestros días Con la miel de abeja Con el polen De la abeja Con otras Con otras cosas De estas Con mucho más salud Y mucho más Alimentación Que la propia planta Esa Te refieres A la barroasis Que es la que Ha firmado La mayor parte De los apiarios En el país Con muchas veces También con falta De investigación Porque el Ministerio De Agricultura Debería tener Investigación En ese sentido Hay que decir Que la miel De la zona De la línea De la zona seca Del país Es una de las mejores Mieles Que se produce En el mundo Si usted tiene otra miel Usted no se la puede mencionar Yo mencioné esa Porque la encontré En varios supermercados Con el nombre Y me llamó la atención Adelante Mi desahogo Mi 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 Tú eres como Danilo Carolina Que tú nos lleve en el corazón Eres como Danilo Que nos lleve en el corazón No, no, no Yo lo llevo en el corazón Mi Exactamente Yo no trae ninguno De los políticos Muy bien Bien hecho Bien hecho Si Amor Yo quería hablarle con una inquietud que yo tengo Tu sabe que aquí desde mi comunidad Y personalmente En mi familia Se han metido en el rey Que he tenido dos sobrinos que no he tenido que ingresar En clínicas privadas con las paquetas por el suelo y tengo una inquietud porque he utilizado dos clínicas diferentes una de los hombres bien grandes y otra de los más grandes y siento que nosotros los seres humanos somos como víctimas para que el doctor Elora me ayude con eso porque somos víctimas de los dueños de clínicas porque a nosotros siempre siempre se nos meten a facturar cosas que uno nunca vio nunca se dio cuenta le ponen en apertura unos documentos y unos medicamentos no sino que uno de los materiales gastables y uno de que una habitación es semi privada ni están siquiera con televisión compartida entonces cuesta que casi me está dos mil pesos para que me ayude para que alguien por consumidor que eso es un consumo ayude a la ciudadanía con eso porque es un grupo público muchas gracias quiero mucho gracias Carolina el doctor Elora lamentablemente no está hoy aquí pero está la doctora Rosa Peralta a quien vamos a invitar inmediatamente a asumir ese es el tema del llamado turismo en la salud después de esta llamada buenas no hay problema yo voy a hablar a Carolina ¿sabe qué es lo que pasa? que nosotros los seres humanos somos desesperados cuando vamos a buscar la cuenta no nos damos cuenta y la mamamos y pagamos por loco por salir del sitio donde está entonces no nos censuramos desacontenté lo que ella está diciendo porque no a mí no a muchas personas que yo conozco le ha pasado lo mismo la gente tiene que sentarse y ver qué es lo que le están cobrando porque si yo no he consumido un papel de inodoro no pueden ir a cobrármelo eso hay que pelearlo aunque lo vea uno como miserable pero si a 10 personas yo le hacen lo mismo ellos van a ser millonarios ciertamente entonces la cosa es detenerse esa es una de las claves detenerse porque lamentablemente nosotros como usuarios no tenemos desfile gracias otra cosa yo quiero que se sepa que a los maestros pensionados supuestamente eran saqués tienen llamada deigma a ver lo que me están escuchando para que son al día para que den sus datos porque según hoy dicen que no lo van a van a sacar de la a las personas que tienen ¿cómo le llaman? dependientes 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 si no se ponen si no ponen sus datos aquí porque van a dividir el tema una parte para inar y la misma y la parte la van a dejar tiene que ser eso porque la primera vez están pagando más por un servicio que no se van a dar ese tipo de dinero ok gracias gracias por es muy importante compartir esa información hay que decir señores que el que no tiene un seguro en la república dominicana tiene ciertamente que tener todo el dinero del mundo esta es una de las las medicinas más caras a nivel internacional claro salvo Estados Unidos que también es bastante encarecido el servicio pero y malo para nosotros aquí si muy malo para nosotros aquí en el país que mucha gente carece no solamente del seguro también carece del dinero para cubrir eso señores nos están dando por la costilla tenemos alguien en la línea buen día disculpenme si pero mi no sobrinito tiene seguro doctor también por su padre pero es peor y así aprovechan de los seguros no es peor porque normalmente con un seguro tú probablemente no tengas que pagar nada de internamiento y solamente quizás un porcentaje del servicio pero bueno habría que ver gracias Carolina por compartirla doctora hay mucha información en el medio hay muchas cosas el viper está ahí le estoy viendo buenos días le vamos a dar su ingesta a la doctora buenos días lamentablemente me encantaría pero yo soy alérgica a todo lo que tenga que ver con abejas lamentablemente la miel me da broncoespasmos y yo abuso y tomo a veces porque me gusta el sabor pero me da broncoespasmos vamos a completar lo que usted decía don Santiago con el asunto de la miel sabemos que las abejas lo toman del polen de las flores para esto en la sexualidad la miel es maravillosa porque tiene carbohidratos no se apue un poco no se apue un poco no explíqueme pero usted para untarla imposible pero ven acá muchachos no porque me dicen que la sexualidad es la miel de abejas porque tiene carbohidratos tiene proteínas vitaminas minerales todas las sustancias en el hombre ayuda para la 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 dureza en las erecciones y en la mujer para el deseo sexual y coactivo yo voy a andar con mi viper y otra vez voy a comprar uno atención domingo dos litros van para allá dos calores así que ustedes saben porque verdad pero no la miel también uno la puede usar para embajarse a propósito de eso hablar de parafilias y por qué usted no dejó eso callado porque ahora no va a parecer un poco de miel de abeja me lo debió de haber dicho fuera del aire tú veras la especulación de miel de abeja ahora ¿qué es la parafilia? una parafilia es un trastorno sexual donde se utilizan fantasías y acciones sexuales que no tienen nada que ver con lo que es lo que consideramos normal para nosotros llamarlo parafilia tiene que ser que cause estrés no practicarla que se desee esta práctica en lugar de tener otro tipo de relación vamos a llamarle normal y que genere ansiedad se practique por más de seis meses eso es una parafilia y dentro de las parafilias vamos a tener muchísimas que uno a veces no reconoce como tales veo por aquí que una gente que no está se miren en el cuerpo o untar o untar a la compañera bueno pero déjame decirte algo si te untas miel y se la unta a la compañera por todas las partes del mundo eso no es una parafilia ahora si para tu tener una erección o para que te genere deseo o para tu tener una relación sexual tienes que untar miel entonces estás ante una parafilia vamos a encontrar otro tipo de parafilias que son tan frecuentes que usted no se puede imaginar y dentro de esto tenemos el exhibicionismo donde el placer sexual se obtiene mostrando los genitales a un extraño de repente así mira lo que tengo aquí ese juidero lo excita al exhibicionista pero vamos a tener parafilias del orden de un poquito más fuertes como es la coprofilia la urofilia donde la estimulación sexual se obtiene con la manipulación la degustación de las heces fecales de la orina ya eso entra como en perversión no, eso es una parafilia un trastorno pero es una entramada claro un trastorno sexual pero sí hay personas que necesitan esto para poderse excitar y los por ejemplo los golpes entran en eso entran en eso eso es el sadomasoquismo para una persona sádica es una persona que para tener placer sexual tiene que torturar tiene que provocarle dolor a la pareja gracias provocarle dolor a la pareja y esta pareja que recibe ese dolor esa humillación ese maltrato entonces es un masoquista para que haya una relación sádica tiene que haberle una masoquista por eso complementa y se llama relación sadomasoquista ¿cómo fue Santiago? los golpes los golpes los golpes porque hay gente que para tener esa excitación de que habla la doctora creen que eso es normal entonces caen en eso porque de hecho no se van a excitar si no se maltratan y no solamente tienen que ser físicamente también hay maltratos verbales porque eso es una enfermedad es un trastorno por eso te lo dice de trastorno pero es una gente que tiene tiene un trastorno y ese tema doctora ¿es muy común entre nosotros la parafilia aquí es algo más de lo que nosotros no imaginamos lo que pasa es que es una gran cantidad de parafilias hay muchas muchísimas parafilias está por ejemplo la lo que le llaman la pedicación donde la relación sexual solamente puede ser anal y no tienen que ser homosexual ok puede ser heterosexual pero anal a eso se le llama pedicación está la clismafilia que es la obtención de placer sexual con enemas ok está por ejemplo la pictofilia que es excitación sexual mirando pinturas y obras de arte o sea que son muchas las las parafilias y uno piensa como que no no hay está la misofilia que es la obtención de placer sexual con todo lo que tiene que ver con instrumentos o con la higiene sexual con la higiene menstrual o sea cogen toallas sanitarias se la ponen encima o sea hay el amigo el que anda no 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 ese es el fetichismo oliendo eso es un fetichismo donde el placer sexual se obtiene con objetos inanimados o sea tiene que haber incluso se ha reportado no aquí en este país pero si hay literatura de que hay individuos con este trastorno de fetichismo que le cortan un brazo o una pierna a una víctima para llevarse ese miembro a su casa porque ellos se excitan con un objeto inanimado y puede ser un pedófilo una persona que tenga problema parafílico el pedófilo es una una situación sexual con niños con niños o sea claro cuando solamente se excitan con niños cuando este trastorno cuando esto ha durado por más de seis meses donde no hay una excitación con un adulto con niños entonces se le llama pedófilo que es una parafilia también y eso es dentro de las parafilias castigadas la enfermedad tiene solución me imagino depende depende de cuándo comenzó y cuáles son las causas casi siempre las causas dependiendo del tipo de parafilia vamos a encontrar que han sido sometidos a una a una información sexual muy precoz o han sido sometidos a abusos porque estamos hablando de una persona que no tiene una actividad sexual normal no, si la tienen sino que está haciendo cosas de manera constante anormales pero la tienen también ahí es que está el problema que nosotros muchas veces no detectamos un parafílico ¿por qué? porque también tiene una pareja ¿sí? claro prefiere su acción parafílica a su acción de pareja pero encontramos muchísimos dentro de una misma pareja que son parafílicos y si no diga usted una persona que para excitarse haya que darle golpes o recibirlos una persona para excitarse haya que defecarle arriba orinarla hay que decir doctora y eso no existe sí, claro claro que sí ahí me mandaron un video una vez tome una coprofilia yo no pude bajarlo honestamente solamente vi la foto y no pude bajar el video porque es para nosotros que no somos para coprofílicos porque nadie sabe si tenemos alguna parafila oculta pero por lo menos no somos coprofílicos es bastante desagradable pero sí y se la untan y dentro de la historia la historia contempla orofílicos que ingieren la orina que se la untan que se orinan y dentro de esto tenemos a Hitler que era orofílico Trujillo que era orofílico según la literatura doctor y entonces por ejemplo hay cosas que la gente hace de manera normal quisiera saber si eso entra de esa misma categoría por ejemplo la mujer que tiene que para tener una sexualidad normal usar unos tacones unos zapatos o el hombre que para tener una excitación o una relación sexual normal tiene que tener unas medias o que tiene que ponerse medio que cosa un hombre poniéndose unas medias medias y zapatos de la mujer no, no eso no lo que pasa diga las dos diga los dos para 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 mirar si eso es si eso es lo que estamos hablando o si se trata de la situación normal es que podemos tener fantasías una fantasía no es una parafilia pero por ejemplo la mayoría de las películas pornográficas triple x vamos a encontrar una mujer teniendo sexo con unos tacones altísimos porque eso es sexy que se ponga esos tacones altísimos no significa que sea una parafilica ahora si para funcionar necesita los tacones entonces si podemos hablar de una parafilia el hombre le gusta ver esos tacones y le gusta ver esas medias negras tal vez rojas rojas dice Pedro por allá pero perfecto pero si para funcionar necesita verlas entonces tiene una parafilia doctora ahí yo quisiera establecer digamos que usted nos hablar un poquito de la cuando una fantasía sexual se convierte o degenera en parafilia cuál es el parámetro que nosotros podemos establecer que pudiese o que el oyente por ejemplo si tiene fantasía trate de alguna manera de no caer en la parafilia cuál es ese ese borde si la diferencia es amplia ahora estamos hablando de fantasías o sea yo tengo la fantasía quizás de ver al señor de bares en bikini por ejemplo y se lo digo eso es una cosa es una fantasía que yo tengo si la llevo a la ejecución entonces dejo de ser fantasía ok ya dejo de ser fantasía porque una fantasía es algo que yo tengo en la imaginación pero no la he llevado a la práctica ok ahora si para yo funcionar con el señor de bares tengo que tenerlo en bikini es una parafilia ok o sea que no tiene que ser la fantasía es diferente yo puedo tener la fantasía de estar con cuatro hombres ok casi siempre es una de las fantasías principales en la mujer está tener sexo con más de un hombre o tener sexo con algún hombre que no sea su pareja eso es una fantasía de casi todas las mujeres una fantasía ahora si la lleva a la práctica dejo de ser fantasía exacto si y si para funcionar necesita estar con cuatro hombres es una parafilia ok si entendemos la diferencia si si perfecto clarísimo la juventud ahora que tantos jóvenes se trasladan a la escuela quizás papá escuchando en el carro esta conversación con usted cuando comienza a manifestarse uno joven esa situación desde pequeños las parafilia se manifiestan desde la niñez temprana la niñez porque podemos encontrar por ejemplo esos niños que han sido pueden empezar desde la causa han sido sometidos a abuso por sus padres entonces estos niños provocan las mascotas sobre todo son las que más sufren porque esos niños maltratan a la mascota le dan golpes le prenden el rabo le untan alcohol en el ano le ponen una cántara porque salen corriendo enloquecidos o sea eso es maltrato pero ellos están recibiendo maltrato con el tiempo esto se vuelve tan patológico que ellos incluso llegan a excitarse sexualmente provocando maltrato y vamos a encontrar entonces a una persona 100% sádica que tienen que encontrar obviamente una pareja masoquista para que reciba eso porque por ejemplo si usted está conmigo y me jala los cabellos quizá a usted le gusta porque usted es sádico pero si yo me dejo jala los cabellos porque me gusta me agrada me excita entonces es posible que yo tenga un componente masoquista pero si yo le digo no, no, espérense Santiago no me jala los cabellos así no así no así no entonces le dice bueno yo no funciono si no te jalo moño no hay negocio exactamente entonces eso es lo que pasa ese ese aguanta aguanta si no entonces eso es parte de lo que es a veces vamos a encontrar por ejemplo hombres o mujeres que se excitan tanto que muerden ok que aruñan eso podría resultar excitante pero cuando esa sea la práctica común morder y aruñar entonces espérate eso es una parafilia y tiene que haber una persona que la reciba cuando la parafilia pasa a ser un trastorno que daña cuando empieza a dañar otras personas que no están dentro del juego porque si encuentro una persona que se está robando mis panties para llevárselos porque es un fetichista pero me está dejando sin mis panties que son quizá de marca y cada vez que voto uno tengo que ir a comprar uno por 800 pesos que se yo mil pesos no se cuanto votaron panties de marca entonces me está afectando se roban mis fotos se roban mis zapatos pero que pasa o también puede ser también el bolleurista que es el famoso brechero donde yo no puedo estar porque siempre voy a tener esos ojos tratando de verme desnudándome o teniendo relaciones sexuales para el poder excitarse por ejemplo yo tenía una pareja que me caía atrás para poner que era yo iba no pero eso quizá es de confianza que no tenía confianza y tenía que educar alguien que quiera estudiarse de otra cosa buena gente vamos a ir a una pausa para que la doctora pueda degustar su café tranquila y cuando retornemos pues terminamos la sección de la doctora porque hay muchas cosas interesantes que compartir me mandaban a comerciar sin botarme de aquí como su aliado no está aquí yo tengo que formar ser el aliado suyo así no me hace falta que me da una presión que nadie se lo puede imaginar que nadie se lo puede